Amigos y compañeros, sean bienvenidos a un video más. Los saludos amigo Enrique y Anil Herrera. Miren, les voy a mostrar, les voy a mostrar compañeros que es lo que vamos a hacer aquí. Nada más se los quiero, no les quiero decir que así se hace, simplemente así lo vamos a hacer aquí. Vamos a pintar eso de barniz y esto de stain. Entonces les voy a enseñar el proceso que vamos a llevar a cabo nosotros. Primero vamos a poner un papel alrededor de la pared porque la pared aún se va a pintar. Y después vamos a cubrir también esa viga, esa viga también. Y ya después vamos a echar barniz, vamos a dejar que seque el barniz y después vamos a echar el stain o la tinta. Acompáñenme compañeros, espero que este video les sirva un poco para su proceso. Yo sé que cada quien lo hace como puede, como quiere. Y nada más este es un video para mostrarles como lo hacemos nosotros compañeros, ok. Vamos a darle, estamos a full de trabajo. Espero que ustedes también, vamos a darle compañeros. Ok compañeros, entonces lo que vamos a hacer es poner un papel alrededor de toda la madera para no manchar las paredes. Y ya está, vamos a darle, vamos a darle un papel alrededor de todas las paredes. Y ya está, vamos a darle un papel alrededor de toda la madera para no manchar las paredes. bien vamos a utilizar este este barniz o clear mira nada más le voy a recomendar lo que siempre les recomiendo es que el galón viene así mira bueno los 5 galones vienen así va a ser necesario siempre compañeros siempre 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 revolverlo mira en la parte de abajo el brillo que viene la etiqueta que sería este satín probablemente no va a ser satín va a tener otro brillo va a tenerse más brilloso entonces tenemos que revolverlo bien así para conseguir el brillo satinado vamos a estar usando una maquinita de estas T4 vamos a utilizar un tip 510 para hacerlo más rápido de los verdes vamos a utilizar una extensión de 7 pies para hacerlo más rápido ok vamos a esprayar compañeros ya se masqueó compañeros nada más estamos cubriendo la pared solo la pared porque después se va a pintar porque después se va a pintar en dado caso que tú no pintaras la pared pues se pone un plástico ahí o dos dos papeles ahí ustedes como como veas pero ahí está vamos a echarle ahorita el el barniz vamos a utilizar la extensión de 7 pies para que se haga fácil y vamos a hacerlo más rápido y fácil posible ya saben que aquí el tiempo es dinero compañeros vamos a ver bien amigos entonces voy a utilizar esta extensión grande para no estirarnos tanto porque como pueden ver aquí son 11 pies de abajo hasta arriba entonces con esta extensión se nos va a ser muy fácil voy a utilizar guantes acuérdense utilizar guantes y estoy utilizando la full face para que no me caiga nada en los ojos porque este producto irrita mucho los ojos arde la cara entonces cuídense cuando usen este tipo de productos compañeros entonces esto va a ser muy fácil mira solo le vamos a dar de esquina a esquina sin parar y vamos a dar puesto el abanico estamos utilizando así 5 días le vamos a dar dos pasadas compañeros vamos a dar entonces compañeros así es como le hicimos nada más una pasada y mira ya se ve mojado y aquí se ve seco entonces la idea es que nada más se vea como brillosito este no lo vamos a lijar no le vamos a hacer nada solo le vamos a dar otra pasada obviamente voy a terminar acá de este lado pero nada más no voy a hacer nada más y ya mañana le vamos a dar allá vamos a dar de este lado pero acuérdense que le vamos a dar dos pasadas aquí para que quede bien cargado también eso protege la madera y hace que se vea siempre nueva compañeros déjenle doy de este lado ok compañeros esto seca muy rápido por eso me gusta este producto entonces ya le vamos a dar el segundo el segundo ya va a ser más cargado ya va a ser el último entonces tiene que estar un poquito más cargadito y le vamos a dar igual de la misma forma esquina esquina y le vamos a dar y le vamos a dar amigos miren como quedó ya el ceiling el sofit también le dicen no sé como lo conozcan ustedes es pino eso es pino y ya queda como nuevo y se ve siempre mojadito se ve limpio se ve pues brillante entonces ahora le vamos a poner stain a esa viga lo que vamos a hacer es limpiarla ahorita y ponerle estos plásticos de aquí ponerle el tape y después extender el plástico de así y hacia acá porque el stain es un poquito me gustaría ponerle un papel pero el stain es un poquito más vuela más y se pega más a las cosas entonces vamos a poner un plástico de ahí a ahí y ahorita les muestro como lo vamos a hacer otra cosa que les quería recomendar amigos es el stain yo creo que todos lo sabemos pero no está de más decirlo que los stains siempre o estos no sé como lo conozcan pero se conocen por stain tinta algo que les dice teñidor o algo así para teñir madera pues mira es este pero en la parte de abajo está el color más fuerte mira abajo es donde está el color siempre por lo regular se asienta entonces hay que revolverlo para que se revuelva más el color y quede el color que dice la etiqueta como les dije en el barbie si no se le mueve esto el color de la etiqueta no va a ser o el brillo de la etiqueta no va a ser el correcto solo hay que moverlo un poquito y ahorita voy a cubrir ahí después sacamos la máquina HBLP una una turbina la la 95 de titan la cap 95 ya saben es una de las más viejitas pero como pueden ver está dejando muchas ganancias muchos muchos trabajos hacemos con esa máquina bueno vamos a darle vamos a darle ok amigos entonces ya estamos listos para ponerle stain a esta viga y quiero decirles antes que se preparo se limpio todo lo que puede haber tenido de la pared del lodo de la textura se tiene que limpiar porque de lo contrario no va a quedar vamos a aplicar stain vamos a aplicar stain y ya vamos a concluir con el trabajo lo vamos a hacer de esta forma primero calamos que esta bien todo y despues aplicamos compañeros solo quiero recordarles que este proceso tambien se hace con rodillo con trapo con lo que quieran pero lo queremos hacer rapido porque aqui tenemos mucho trabajo nosotros y solo lo vamos a hacer asi voy para el otro lado vamos a ver Y así es como lo vamos a estar haciendo hasta terminar Es muy rápido este proceso Por eso que lo hacemos así Pero les repito Pueden hacerlo con brocha Con rodillo Con lo que sea Termino aquí Y ahorita les muestro como queda Amigos y así es como terminamos Esa viga de stain Y esa de barniz Y así nos quedó Como vieron compañeros Lo hicimos lo más rápido que pudimos Ya saben Se ve muy de negra esa Pero en realidad no Mira se ve la madera ahí Es que está muy alto Pero así quedó Obviamente falta todavía paredes Y falta toda esa ventana Pero así va a quedar Les prometo que después les pongo una foto ahí Como se ve todo este cuarto Ok compañeros Les mando un cordial saludo Espero que estén bien Seguimos avanzando amigos Bye Bye We'll be right back to you And we'll be right back to you Bye